Profundo dolor envuelve a la familia Mota Frías de forma descomunal, arrasándolos con brazos fuertes, lo que provocó que montaran una consigna a las afueras del Distrito Judicial de Monteplata, en la cual vociferaban, queremos justicia. El imputado se presentó sin abogados, subieron un muchacho ahí a decir que los abogados que él tenía ya no le asisten y que con probabilidad en la próxima audiencia vendría otro abogado. Como la norma es clara en el sentido de que el derecho de los imputados a estar asistido de un abogado de su elección tiene límites, son dos por cada etapa del proceso, en lo que vaya yo han tenido tres defensores privados, lo que significa que ha habido un abuso excesivo de ese derecho. Un acto criminal triple, triple, es triple. ¿Tú sabes por qué? Porque la mató moralmente también, diciendo que tenía sida, la mató, la jorcó, y aparte que la jorcó, también la envenenó. Entonces no estaba satisfecho con eso también y después la mató moralmente, un desgraciado. Estamos viendo este horrendo crimen, que fue un crimen a un infeliz, a un infeliz de su casa. Tenemos que marchar todas este próximo lunes a las cinco de la tarde. Según Manuel Soto, Lara, abogado de la víctima, expresó que el Inacif tipificó el hecho como un asesinato y no como alegaba el imputado de que su esposa se había suicidado. La prueba científica, que en este caso es la reina de la corona en materia probatoria, ha determinado que a Lisa Mota Fría la mataron mediante estrangulamiento con las manos. Es decir, que de manera despiadada, bestial, porque son nada más los animales en la selva, que matan así, pues ese fue el tipo de muerte que da cuenta además de que fue una muerte rápida, lo que no le permitió ingerir el veneno que él mismo le hizo tragar cuando la cogió por el cuello. El jurista Manuel Soto Lara solicitó que el expediente pasara a la Defensoría Pública para evitar más aplazamientos sobre el caso Lisa. Esta solicitud fue aprobada por la magistrada Carmen Araujo. Para Telenoticias, Starly Mateo Félix.